Hola, soy Octavio Caña y estas son mis confesiones. Ay, no, puede ser. Las dos. Las dos. Fútbol y actuaciones. Bueno, el fútbol es algo que me encanta y la actuación es algo de lo que soy muy bueno. Entonces, yo creo que me inclino un 50 y un 50. Yo que ponemos de Guatemala, Guatipior. No, ninguno. Yo le voy a Cruz Azul. Eres mi campeón eterno. Sí, eterno, eterno. Toda la vida no los he visto campeones nunca, pero sí. Yo le voy a Cruz Azul y no importa. Pues vecinos, obviamente. Puede ser, tal vez puede ser que sí. Primero Dios sí, porque bueno, se quedó en un final que nadie esperaba y primero Dios sí. Vamos a hacer otra temporada. Ma, ya regresé. Eso es lo que no extraño. Que me pusiera, que me vistieran y nada de eso. Ah, no, eso no lo extraño. Pero sí extraño a todos los compañeros de allá del programa, que son muy buenas personas todas. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Las desveladas. Las desveladas a las 5 de la mañana y el estrés y, bueno, las cámaras, todo. Es muy bonito, pero es muy complicado el trabajo, la verdad. Ah, no, sentí muy padre. Pues años, me alejé de las cámaras como 6 años, más o menos 7 años. Y sentí muy bonito otra vez regresar a un foro y estar con todas las personas que ya, que ya, este, pura persona adulta que ya tiene una trayectoria impresionante. Y entonces eso, está muy padre. Sí, me encantaría. No, sí, es otro. Es un maestro, Eugenio. Pues de comediante, toda mi vida de comediante. Y pues con él aprendí y él me sigue, me siguió enseñando hasta que se fue. Hasta que nos abandonó. No, pues soy tabasqueño, pero le agradezco mucho a la Ciudad de México por todo lo que me ha dado. Mi fase favorita es... ¡Chop! ¡Banda! Quiero disfrutarte de pieza a cabeza. Quiero saborearte todita completa. Comprar todo el tiempo que sea necesario. Y que ese momento se quede grabado en mí para siempre. Hermosa experiencia tenerte a mi lado. ¡Eso! ¡Octavio Caña y su norteño banda! Ya mucha gente me dice Benito, entonces ya es común Benito. Había una caracatrapa con tres caracatrapitos. Cuando la caracatrapa trepa, trepan los tres caracatrapitos. Sí, la verdad, sí, no me quiero alejar ya ahorita de nada. Quiero seguir participando en varias cosas y pues ahí, a ver qué sale. Jugué en México, jugué segunda división. ¿Jugués subcampeón jugó también con Azul? No, 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 ya no me recuerda. Jugué en una segunda división del mexiquense. Y luego jugué en otra en Coditlán, se llama, en gladiadores. Y pues ahí, estuvo padre. Pues sí me gustaría, pero la verdad hace mucho calor. Y me voy a derretir en pleno partido y no sé qué pueda pasar. A lo mejor y sí. Para empezar, un feliz año a todos y no dejen de seguir a Diario Presente, por favor. ¡Benito Rearons!